8 y 36 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Como les prometimos, en este bloque nos vamos a ocupar de sumar dos miradas diferentes a propósito del proyecto de ley de tenencia compartida. Sí, ayer el proyecto fue aprobado por la Comisión de Constitución de Diputados con los votos del oficialismo. Es un proyecto que genera polémicas con la oposición, pero también a la interna de la coalición multicolor. De hecho, vamos a tener otra entrevista luego que va a dar una visión distinta y genera también mucha polémica con organizaciones sociales. Para hablar de este tema y la visión que tiene el oficialismo sobre el proyecto que ayer aprobó la Comisión de Constitución, recibimos al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Ogoñi, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Tema muy importante. Si los hay, este es un tema que toca, nada más y nada menos, que el interés del niño, digamos, todo lo que tiene que ver con su crianza, nada más y nada menos, que todos sabemos que, bueno, a partir de ahí se juega su destino, y todas las relaciones familiares, nada más y nada menos, ¿no? Principios fundamentales de la Constitución. La familia es la base de la sociedad y, por supuesto, el interés superior del niño está transversalmente en la Constitución y en todos los tratados de derechos humanos. Y hacia ahí va ese proyecto, digamos, buscando mejorar, garantizar, porque las leyes lo que hacen es realizar derechos, procuran realizar derechos. Uno dice, bueno, está en la Constitución, está en el tratado, está en tal ley. Ahora, cuando los legisladores vislumbramos, constatamos, naturalmente muchos porque no llegan y después los terminamos de constatar en la realidad. Problemas, como sin ningún tipo de dudas, y la Asociación de Magistrados lo dijo claramente, hay problemas en la tenencia de los niños cuando los padres se separan, en las visitas. Entonces, nosotros, el primer proyecto creo que fue el mío, el 2015. Yo llevo ocho años, ocho largos años, tratando de que se apruebe una solución legal a problemas que los reconocen todos. Y bueno, hacia ahí va este proyecto que ahora, en este nuevo periodo legislativo, se inició en el Senado, con la senadora Haciaín. Y porque nosotros, de alguna forma, acordamos, yo llevaba cinco años, había estado cinco años infructuosamente en diputado, naturalmente desde la oposición. Habíamos llegado muy cerquita, muy cerquita a la aprobación del proyecto que nosotros habíamos presentado. Había otro del presidente de la calle, el actual presidente de la calle, en el Senado, pero el que realmente se trabajó en los cinco años anteriores, en el periodo pasado, fue el nuestro, nuestra autoría, y estuvimos muy cerquita. Ahora parece que dimos un paso hacia una solución legal mucho más completa de lo que nosotros sugeríamos en aquel momento. Ahora, como usted dice, perdón, los problemas legales, los problemas que existen, los reconocen todos, incluso la gente que se opone, admite que hay situaciones que son vulnerables los derechos de algunos padres y que hay injusticias flagrantes, pero en el otro platillo de la balanza se pone la seguridad de los niños que pueden sufrir situaciones de violencia. ¿Cómo ve usted el texto que se aprobó en esa balanza, que es la que determina que haya gente que no está conforme? Leo, el texto, yo invito a los televidentes a leer un texto que tiene 13 artículos. Se lee poco ahora, los legisladores leen poco, hemos tenido proyectos hasta hace poco muy importantes, en los cuales hemos tenido protagonismo. Ahí está, de la dignidad de la persona y de vida o muerte, que muchos legisladores a veces no terminan de leer, o no terminan de entender la literalidad del texto, porque yo soy abogado. No nos metamos en ese tema porque se nos va a ir, no voy a hablar de este tema. No, porque, a ver, la literalidad del texto es muy clara, acá está absolutamente claro el interés, yo anoté 12 menciones expresas de, el interés superior del niño está absolutamente priorizado, establecido, determinado, no se puede tomar ningún tipo de medidas que vayan contra, todo lo contrario. Toda la normativa, nosotros estamos convencidos de que toda la normativa lo que va es a garantizar y efectivizar un derecho que todos dicen estar de acuerdo, que es el interés, o el criterio legal. El interés superior del niño puede estar expresado muchas veces en el texto, pero puede haber otras partes de la redacción que haya quienes interpretan que, en definitiva, no se los terminan garantizando mucho. El texto genera, uno de los puntos que se le discuten, por ejemplo, es, ante la posibilidad de una denuncia, está escrito en alguno de los literales del artículo cuarto del proyecto de ley, ante una denuncia y la disposición de medidas cautelares contra uno de los progenitores, ¿qué pasa con el régimen de visitas y qué pasa con la tenencia? Lo que plantea el proyecto es que, salvo disposición del juez, debe mantenerse una disposición del juez en contrario. Hoy lo que ocurre es, de manera cautelar, en la medida que se está tomando una medida cautelar, eso se suspende, el régimen de visitas, eventualmente se suspende la tenencia hasta que avance el proceso. Ahí está el nudo de la discusión. Quienes están en la posición contraria a la suya dicen, bueno, no se está garantizando el interés del niño porque la medida cautelar hacia el niño no se toma. Ahí está uno de los nudos, sin duda. El proyecto es mucho más amplio. Yo invito, por eso, porque lo que hace el proyecto es garantizar el principio de corresponsabilidad de la crianza, que todos... Que eso no está en discusión, ¿no? No está en discusión, pero en los hechos, cuando se quiere concretar, y tú vas a ver si lees los debates, en algún día de verano, bueno, no está tan claro que se quiera realmente avanzar hacia ahí. Segundo, la tenencia compartida como un instrumento a tener bien presente, porque en varios países, sobre todo países europeos, Estados Unidos, Canadá también, Japón, Australia, se va entendiendo que en este momento de la sociedad, la tenencia compartida o alternada es un muy buen instrumento, ¿para qué? Para concretar el derecho superior del niño. ¿Por qué? Porque no hay mejor padre, no hay mejor madre para un niño que ambos padres, como bien se dice. Eso la legislación extranjera cada vez más lo va aprobando. Ahora, yo te contesto, no se toca en este proyecto de ninguna manera, ni las potestades del juez, que va a ser siempre el juez el que va a decidir si en las circunstancias concretas y atendiendo siempre al interés superior del niño, eso sí está bien claro, y atendiendo a las circunstancias concretas donde cada uno de los parámetros que la ley establece, lo que busca es asegurar que el niño mantenga la relación con los padres, siempre y cuando sea lo adecuado en sus circunstancias. Por ejemplo, se establece una tenencia compartida siempre y cuando el niño no tenga que sufrir distanciamientos con su centro educativo, distanciamientos con sus centros, su club social, es decir, todo lo que se dice en el texto, todo lo que se dice en el texto, es siempre que se adecue y mejore la situación concreta del interés superior del niño cuando los padres se separan, porque ahí está el nudo y cada vez más, lamentablemente, tenemos padres que se separan, esta situación de qué hacer con la tenencia, qué hacer con las visitas, qué es lo que este proyecto amplía, ¿por qué amplía? Porque lo que ya está establecido es muy escueto, tan escueto que da lugar a problemas. Las normas que tienen que ver con la tenencia, con la corresponsabilidad de la crianza, con las visitas en el código del niño, son muy escuetas. Tanto es así que yo vengo trabajando hace ocho años para ampliarlas, pero ¿para ampliarlas para qué? En función de concretar ese interés superior del niño. Cuando hay episodios de violencia, que ahí está el nudo, indudablemente, tenemos que diferenciar. Cuando hay una presunta o eventual situación de violencia, por ejemplo, hay una denuncia telefónica de una mamá o de un papá, hay naturalmente mayores madres o mujeres en situación de vulnerabilidad, también hay padres en situación de vulnerabilidad, y se toman medidas que después se eternizan. Y entonces los vínculos entre los niños y los padres se interrumpen durante mucho tiempo y después eso no se recupera más. Todo lo que hace este proyecto es buscar mecanismos que siempre quedará a potestad del juez. Y analizando todas las circunstancias concretas, de si tiene que cambiar el régimen de tenencia ante una denuncia, si tiene que suspender las visitas ante una denuncia y da una serie de mecanismos para que siempre y cuando no corra el riesgo, no ya la integridad del niño, no ya la integridad, sino corra el riesgo, el interés superior del niño, que es mucho más que la integridad física, psico y emocional, es mucho más, se pueda ir a mantener esa relación, que me parece que cualquier padre, cualquier madre, cualquier persona sana es lo que quiere, mantener esa relación. Los jueces admitieron claramente de que tenemos un problema, ¿por qué? Porque muchas veces no se cumplen los regímenes acordados, porque muchas veces se cumplen en forma compleja o en detrimento muchas veces del propio niño. Entonces, como se reconocen esos problemas, se reconocen que muchas relaciones entre niños y padres se interrumpen para siempre y después generan daños irreparables, que acá hay sufrimiento, este proyecto busca de alguna forma mecanismos para superar y resolver situaciones de sufrimiento muy, muy fuertes, tanto para niños, padres, familias ampliadas, como dice también este proyecto. Entonces, nosotros que tenemos que descartar, y descartamos, yo creo que ninguno de los legisladores que aprobamos este proyecto, estamos dispuestos a hacerle correr mayores riesgos a un niño. De ninguna manera. Eso sería una ofensa y un atrevimiento, porque no es así. Nosotros entendemos y lo hemos fundamentado de que siempre, siempre, siempre que corra en riesgo, no solamente la integridad física, sino el interés superior del niño, no se va a mantener ni una visita ni se va a mantener una tenencia compartida. Si se establecen mecanismos, ante una denuncia, por ejemplo, denuncia que no está comprobada, bueno, buscar si el niño quiere, porque siempre va a ser oído el niño, siempre va a ser oído el niño con su defensor, si entiende que se dan todas las circunstancias y las situaciones para que mantener esa visita es en favor del niño, se continúen. Si la tenencia compartida o alternada es en favor del niño, en su interés se continúen. Eso es lo que hace el proyecto. ¿Por qué? Porque hoy hay problemas y hay disconformidad, como dicen los jueces, en la sociedad. Y nosotros como legisladores, yo no tengo, siempre digo, no integro ni ningún grupo, ni ningún colectivo que esté trabajando con esto, ni tengo, por suerte, o gracias a Dios, ningún caso concreto cercano. Ahora, hace ocho años que vengo trabajando porque entiendo que el sufrimiento que generan estas situaciones por lo menos debe procurarse una solución legal, por supuesto, y lo puedo conversar ante cualquier pregunta concreta de ustedes o de quien sea, de que no es en detrimento del interés superior del niño, ni de su cuidado, porque acá todos, absolutamente todos, queremos cuidar al niño. Y cuidar al niño muchas veces implica mantener esa relación. Ojo, hay como una miopía ahí, ¿no? Ese punto está claro. Usted decía que muchas veces lo que ocurre es que se toman medidas cautelares y esas medidas cautelares se eternizan, que es claramente un problema que hay. Por eso se pone un plazo. Exacto. Ahora, pero antes que el plazo, el proyecto de ley lo que establece es que sea el juez el que defina si las medidas cautelares abarcan o no abarca al niño ante la denuncia. Ustedes entienden que el juez en ese momento, en el momento de la denuncia, estamos hablando, por ejemplo, que de violencia doméstica en el último trimestre hubo más de 9.000 denuncias, ¿tiene los elementos para determinar con exactitud si está en riesgo o no el interés superior del niño en el momento de la denuncia? ¿O requiere cierto plazo para analizar la situación? Y la pregunta que surge es, bueno, y mientras estudies la situación, ¿tiene o no tiene que establecer medidas cautelares para el niño? Mirá, cada juez sabe, en su circunstancia concreta, de si tienen los elementos o no. Y si va a tomar medidas, y las medidas, hasta cuándo se toman, se pueden modificar en cualquier momento. Pero además, por ejemplo, si las visitas se pueden continuar, como dice el proyecto, en lugares donde, naturalmente, ante una eventual presunción o sospecha de que estamos ante un padre o mamá violento o abusador, por supuesto que no vamos a habilitar una visita sin las debidas garantías. Eso está establecido en el texto. Lo que pasa es que las asociaciones a veces no son tan claras y ahí está el problema. Bueno, entonces busquemos los mecanismos, escuchando al niño, los lugares adecuados, con familiares acompañando la visita, por ejemplo, todos los recaudos para que se mantenga la relación si la integridad física y psíquica y emocional del niño está, por supuesto, fuera de todo riesgo. Fuera de todo riesgo es un decir, porque, digamos, hoy con esta ley vigente siguen ocurriendo episodios de muertes, ¿no? Y de asesinatos y de homicidios. Nueve. Entonces, no hay ninguna ley que nos permita evitar o prevenir absolutamente ese riesgo. Nosotros acá lo que estamos habilitando es normas, mecanismos legales para que sin agravar ningún tipo de riesgo y sin descuidar nunca al niño se pueda mantener esa relación que es, ¿por qué? Porque los niños necesitan esa relación con ambos padres. Si se interrumpe sin causa que lo justifique, después de ahí quedan daños irreparables en la relación para el niño, para sus padres, para su familia y eso es lo que queremos prevenir y evitar en un marco legal muy trabajado, muy trabajado que, reitero, en mi caso llevo ocho años trabajando en eso. En ese marco muy trabajado y en esas objeciones que dentro de la propia coalición de gobierno se le han dado, se introdujeron cambios, algunos pedidos por la senadora Carmen Sanguinetti y cómo los ha evaluado. ¿Mejoró el proyecto? A ver, acá nadie sano ni con buena voluntad puede negarse a incorporar mejoras a un texto legal que tiene relación directa con el interés superior del niño y de la familia. Lo que pasa es que ahí naturalmente podemos tener discrepancias. si los mecanismos que propone este proyecto son los adecuados, para nosotros sí y para nosotros además tomando todas las precauciones, hay otros legisladores y también hay otros grupos, organizaciones que entienden que estos mecanismos no son los más adecuados. Ahora, nosotros como legisladores somos los que tenemos que legislar, escuchando siempre, pero naturalmente tenemos que decidir nosotros en función de qué, de el respeto a la Constitución y a los tratados de derechos humanos que son, en mi caso y debería ser el de todos, los únicos fundamentos a tener en cuenta para legislar en temas tan importantes. Ahora, ¿cuánto afecta a la unidad de la coalición todas estas diferencias que se generaron a la interna del grupo en relación a este proyecto de ley? No, no afectan. Mirá, yo tuve todo el año como ustedes saben en el tema de eutanasia y la coalición hubo legisladores que la proponían, nosotros rechazamos y la coalición sigue naturalmente gozando de muy buena salud. Le pidieron igual en algún momento que tuviera cuidado con la forma que se expresaba, ¿no? Son temas que si no nos apasionan, a mí me apasionan estos temas, en el sentido de me involucran porque hay sufrimiento de niños y de padres y está en juego nada más y nada menos que las relaciones familiares entre niños y padres y su familia ampliada. El que esté frío ante esto... Perdón, pero quienes señalan quienes están en la vereda de enfrente respecto a este tema no es que omitan también el sufrimiento de los niños y los padres o los niños y las madres. Está en identificar cuál es el proceso más adecuado para que los niños sufran menos o por lo menos ese debería ser el sentido. La pasión debería involucrar... En estos temas debería involucrarnos a todos, digamos, porque son los temas realmente importantes. Si estos temas no te mueven, entonces no podría decir que estamos ante un buen legislador. ¿En qué punto queda ahora el proyecto en la medida que fue aprobado en la comisión? Se va a tratar, va a pasar al plenario, pero hay algunas ideas de modificaciones. Están las de la diputada colorada María Eugenia Rosselló que vamos a estar abordando luego de esta entrevista. También había otras ideas, por ejemplo, de los diputados Subía y Lust. ¿El proyecto salió así y va a ser votado así o en el plenario puede eventualmente tener algún cambio? Por suerte, estamos en un parlamento y en un plenario de diputados donde cada instancia legislativa es oportuna para introducir cambios en cuanto entendamos que es para mejorar. Entonces, en el plenario, entre otras cosas, reconocemos que hay legislación legisladores que van a definir la votación, por lo tanto... Necesitan los votos. Por lo tanto, si no están los votos para este texto como nosotros lo proponemos, habrá que introducir mejoras porque acá nadie va a decir que salga de una forma o de otra. Lo que queremos todos, por lo menos los que yo conozco y he hablado de este tema, es mejorar, contribuir a mejorar un problema que requiere solución legal. ¿Por qué? Porque está causando mucho sufrimiento y es hora de buscar soluciones para superar este sufrimiento y que los niños puedan crecer, puedan ser criados con ambos padres de la mejor manera porque está demostrado científicamente que no hay mejor forma para la crianza de un niño de mantener la relación con ambos padres, por supuesto, excluyendo situaciones de violencia, de abuso, etcétera. ¿Y el Poder Judicial va a tener la capacidad de funcionarios, de horas hombres que se necesita para dirimir con esa precisión que se quiere para hacer justicia justamente y para no afectar los derechos de los niños? ¿Van a existir los recursos? Porque ese es otro tema, digamos. Y si no existe para esto. Y bueno, pero hay tanta cosa, no existe. Bueno, yo siempre reclamamos, ¿no? Hubo muchas leyes que muchas veces la objeción era no están los recursos. Ahora, cuando está la ley, la ley empuja a que estén los recursos y ha pasado. La ley violencia de género, bueno, no estaban los recursos pero fueron saliendo. La ley de alguna forma es un... ¿Cuánto costó, ¿no? Y en qué medida todavía falta. Por eso mismo las leyes ayudan a movilizar porque quienes, por ejemplo, votemos este proyecto que indudablemente requiere más recursos, claramente, de alguna forma estamos comprometidos. Seríamos unos hipócritas y unos necios si votamos así y no pedimos más recursos. Pero es un proceso, ¿no? Ninguna ley es mágica ni ninguna ley puede lograr todos los resultados posibles. Tenemos derechos en la Constitución como en la vivienda y tenemos cientos de miles viviendo en Cantegriles. Este proyecto, Leo, lo que busca es empujar a encontrar soluciones que hoy, lamentablemente, no están y están causando muchísimo sufrimiento injusto e injustificado que nuestra tarea como legislador es procurar soluciones. Tanto, por ejemplo, tanto a nivel legislativo como a nivel de recursos para la mejor aplicación. Pero estamos de acuerdo que va a haber que reforzar los recursos que se pueden... Sin ninguna duda. Si no va a ser letra muerta. Sin ninguna duda. Me quedó una duda a propósito de cómo sigue la discusión ahora. ¿No tienen asegurados los votos para el proyecto tal cual está redactado ahora? No todavía. Por suerte, creo que va a haber sesiones en febrero. Ya convocamos y votamos ayer una sesión para el primero de febrero. Este tema, una vez que está aprobado, que fue aprobado ayer en la Comisión de Constitución y Códigos, bueno, queda pronto para ser considerado en el plenario. Se votará primero este proyecto así. se incorporarán las mejoras que se entiendan. Conveniente, siempre con, reitero, el objetivo y la finalidad de quienes promovemos esta ley es el interés superior del niño por sobre todas las cosas y, por supuesto, el mantenimiento de las relaciones familiares, que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Lo lógico, habitualmente, más allá de que siempre termina habiendo alguna modificación o muchas veces ocurre que hay modificaciones en el plenario, pero lo lógico no es que salga de la Comisión ya con el texto más o menos acordado. Bueno, yo llevo ocho años tratando de que salga de Comisión y no sale. Entonces, nosotros lo que fuimos acordando, esto se iba a discutir mucho antes, legisladores pidieron por diferentes razones que tenían problemas cerca del 24, posponer y dijimos, si se pospone nos va a quedar corta el debate dentro de la Comisión. Ahora, mire que en el plenario se pide un cuarto intermedio, estamos para eso. Se pide un cuarto intermedio, se trabaja, se vuelve. Digamos, esa es nuestra función. Nadie va a dejar de hacer las mejoras que se entiendan convenientes. Nosotros entendemos que el proyecto así está muy bueno, pero lo que buscamos todos es los votos y los votos en un instrumento que realmente contribuya a solucionar un problema que hoy, con los textos actuales, no está resuelto. Diputado Rodolfo Góñi, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Ahora cuando son las 8 y 51,